Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus 2017 se va acabando ya, ya estamos casi a final de año y bueno, pues que mejor momento para hacer un poco de balance de lo que ha sido este 2017 de lo que nos ha deparado en cuanto a software de los teléfonos móviles que hemos visto durante todo el año en todos los fabricantes, en Samsung, en LG, en Sony, en cualquiera vamos a ver lo que a mi me ha parecido las mejores cosas, los mejores avances en software de este año 2017 Venga, pues arrancamos y comenzamos con algo que probablemente te sorprenda porque no es habitual, al menos en las grandes marcas me refiero a LG, tengo que darle un voto de confianza a LG, un voto a favor porque la verdad que me ha gustado mucho esta característica de software que han introducido ellos en 2017 ya sabéis que 2017 ha sido el año de las pantallas con formato 18 novenos que a mi no terminan de convencerme pero LG, con su LG G6 a primeros de año fue de los primeros que nos daban este formato de pantalla nuevo bien, pues quiero darle desde aquí mi punto a favor, mi punto positivo para el software de LG en concreto la aplicación de la cámara de ese LG G6 que vimos allá por febrero de este año ¿por qué? porque fueron los únicos que dijeron vale, tenemos un formato de pantalla nuevo, 18 novenos pero vamos a intentar aprovecharlo no solo para que tenga la gente más pantalla sino para que se pueda aprovechar acordaros de la aplicación de cámara del G6 que en global era una de las mejores pero también tenía modos que en los que podíamos aprovechar ese formato 18 novenos que es como dos cuadrados perfectos uno encima del otro para poder hacer montajes de fotos en cuadres un poquito diferentes no sé, me pareció muy divertida y muy bien hilado con el formato 18 novenos y también de LG hay que decir, hay que destacar la particularidad del LG V30 que es mucho más reciente también en la aplicación de cámara que tenía ese modo cine en la grabación de vídeo que nos permitía hacer esos barridos un poquito más dramáticos que a mí personalmente me han encantado y el siguiente avance de software de este 2017 que quiero recomendaros quiero destacar es el del OnePlus 5T ¿cuál? pues el Face Unlock han demostrado que de verdad se pueden hacer las cosas muy bien quizás sea una copia del iPhone X no lo sé ¿vale? pero desde luego esta gente ha cogido eso que es reconocimiento facial para desbloquear nuestro teléfono y lo han hecho increíble o sea, comodidad extrema una rapidez que es que es instantáneo es ¡pum! desbloqueado sin animaciones sin cosas raras el teléfono lo coges así medio de lado y lo tienes lo ves desde el otro lado desde abajo con luz apagada da igual funciona y funciona perfecto que es un poquito menos seguro que el Face ID pues seguro seguramente tengan menos seguridad pero desde luego no sé hasta qué punto merece la pena yo desde luego le quiero dar mi punto positivo a OnePlus porque esta característica me ha encantado y hablábamos del iPhone X del iPhone X pues sí vamos ahora con los animojis a mí me han dejado flipado de hecho me da envidia lo reconozco desde aquí me da envidia la gente que tiene los malditos animojis y que puede estar ahí todo el día mandando canciones haciéndose pasar por cerdo que a algunos no les hace falta el animoji también no lo tengo que decir pero en general me parece una de esas funciones que vende teléfonos eso vende teléfonos la gente que que ve eso por redes sociales dice joder que guapo macho yo quiero eso yo quiero eso pues eso es lo que hace que la gente se gaste 1200 euros en un iPhone X pero en este top 2017 de software también entra Samsung claro que sí entra y por la puerta grande ¿por qué? porque su S Pen del Galaxy Note 8 o del Note 8 es una maravilla o sea sé que hay muchísima gente que le da igual esto del S Pen que no lo usa pero de verdad si le das una oportunidad a poco creativo que seas pero ya no hay que ser aquí un David Delfín de la moda o sea no simplemente para hacer tus cosas para mandar cositas graciosas a tus amigos la función del del live message que está muy guapo luego las capturas de pantalla editarlas etcétera la nota esta con la pantalla apagada que es clave o sea eso es una función que a mí me encanta del Note 8 en fin la traducción simultánea tenemos un montón de funciones y esto se merece estar en este top de mejores avances de software 2017 sin ninguna duda y de Samsung saltamos directamente a Sony Sony también se merece un punto positivo este 2017 por su 3D creator ya sabéis que nos lo presentaron en el Sony XZ1 que es esta tecnología que básicamente en menos de un minuto si no recuerdo mal te podía hacer un escáner completo 3D de tu cara de tu cabeza para luego que podías meter en diferentes estilos ¿no? pues para hacer bailes que vimos a Carlos como se lo pasaba a Pipa haciendo bailes de salsa de reggaetón de cualquier cosa y bueno me parece una función súper chula un avance muy grande porque el resultado era bestial y desde luego yo creo que aquí y más perteneciendo a Sony aquí está de verdad el futuro de los videojuegos ¿no? veremos los futuros videojuegos de Playstation si nos permiten escanear nuestro rostro de esta manera para incluirnos como personaje principal en una aventura de proporciones épicas yo desde luego me lo compraba solo por eso 100% y tenemos que hablar ahora de Android One Android One en este 2017 digamos que se ha consolidado ¿no? parecía que iba a quedar relegado a países en desarrollo como India como países un poquito más necesitados o que tenían un nivel de vida un poquito más bajo y no vemos que Android One en este 2017 se ha consolidado incluso en teléfonos de gama media premium como vimos hace poco la review del HTC U11 Live y por supuesto el móvil querido por todos este año el Xiaomi Mi A1 son teléfonos que están muy bien en características y que lleven Android One yo creo que es un punto muy positivo para el 2017 para los usuarios y para los fabricantes creo que de verdad es algo que vamos a notarlo ¿no? o sea algo que de verdad va a mejorar nuestro día a día y esperemos que en el futuro se mantenga en esta línea ascendente y como no no podíamos olvidarnos de Google Assistant por fin en español 2017 ha sido el año ha sido el año en el que ha llegado por fin de forma masiva además a muchísimos miles de teléfonos del mundo da igual la versión de software que tuvieran da igual que capa de personalización fuera da igual la marca del fabricante ha llegado Google Assistant en español para casi todos y es una maravilla cada vez mejor con cada actualización va mejorando y esperemos que con las futuras ya podamos tener ese control por voz por ejemplo del Chromecast etcétera que todavía queda mucho por mejorar pero desde luego Google aquí ha demostrado músculo fuerza y decir oye nosotros estamos aquí hemos hecho esta asistente personal que es brutal y que la competencia se lo haga ver que lleva muchos más años de desarrollo y ojo que las cosas están muy muy pareja y llegando al final quería comentaros el modo PC o modo ordenador que tiene que incorporaba el Huawei Mate 10 ya vimos que Samsung lo hacía a primeros de año con el S8 y el S8 Plus mediante el accesorio Samsung DeX que tenéis la review en topes de gama que además la hice yo con Jauma que mola mogollón y bueno en Samsung necesitabas ese accesorio para poder digamos convertir tu teléfono en una interfaz más de escritorio más para trabajar en sobremesa con un ratón un teclado que conectas por bluetooth etcétera y quería darle el punto positivo a Huawei vale no son los primeros Samsung tampoco eran los primeros pero han dicho que accesorio aparte ni que niño muerto o sea aquí te vale con un cable un cable sin más lo conectas a la tele del hotel de tu casa de donde quieras y tienes una interfaz perfecta para trabajar en modo escritorio en modo PC me parece fantástico la verdad veremos como evoluciona esto pero yo creo que en el futuro esto va a ser algo muy estandarizado y que todos van a tener su propia interfaz y lo vamos a ver bastante esa forma que me gusta a mi imaginar el futuro de el móvil como núcleo como centro neurálgico de toda nuestra vida que tú llegues con tu móvil a casa y tengas todo aquí sea tu ordenador sea tu tele sea cualquier cosa y simplemente lo complementas con diferentes accesorios de hardware que tendrás por casa y por último pero no por ello menos importante quería despedir este top de avances de software de 2017 haciendo una mención especial a iOS 11 y a Android Oreo 8.0 porque son dos versiones que de verdad han dado un paso más allá llevábamos bastante tiempo dos, tres años con avances de software un poquito descafeinados en concreto este de iOS 11 en el iPad es una barbaridad lo que lo que ha evolucionado o sea tú tienes un iPad con iOS 11 y tu productividad se multiplica por mil o sea el dock que lo puedes sacar desde cualquier aplicación la pantalla dividida arrastrar y soltar entre una cosa y otra es una barbaridad de verdad es una cosa genial y en Android 8.0 quizá te parezca menos agresivo el cambio pero tiene un montón de funciones súper útiles y que a mi me encantan como el picture in picture como los iconos adaptativos que me hacen una tontería pero luego eso es lo que da homogeneidad a un sistema operativo el nuevo sistema de notificaciones que es una barbaridad o sea es que es para comérselo o sea está genial entonces quería dar este punto positivo también a Google y a Apple porque estos dos sistemas operativos estas dos versiones que esperemos que lleguen a muchos dispositivos están muy bien y creo que es la línea a seguir así que nada chicos espero que os haya molado muchísimo este top de avances de software lo mejor del software de 2017 si es así puedes dejar tu me gusta suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo como este y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo un saludo y que vaya bien chao